Señor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer, y colmaste de bendición su unión conyugal, te pedimos por estos hijos tuyos que hoy están renovando su unión sacramental en el matrimonio, que descienda sobre esta esposa santa y su compañero de vida, Ramón, la abundancia de tu bendición, y que la fuerza de tu Espíritu Santo inflame sus corazones para que al gozo de su vida patrimonial añadan el encanto de los hijos e hijas que tu Señor les has dado, sus nietos y bisnietos, y de esta manera sigan ellos enriqueciendo a tu iglesia. Que te alaben Señor en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos encuentren el gozo de tu ayuda y en la...